Ok, en este video vamos a aprender a transformar un número del sistema octal al sistema decimal Para eso veamos el número 2510 en base 8, el cual fue estudiado en el anterior video Ahora, ¿qué significa que esté en base 8? Significa que este número está escrito en función de las potencias de 8 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2 y 8 a la 3 Y este número que está aquí debe escribirse, significa que tiene 0 unidades El número 1 aquí tiene 1 unidad de 8 El 5 representa 5 paquetes de 64 Y el 2 representa 2 paquetes de 512 Ahora, para transformarlo necesitamos hacer las respectivas multiplicaciones Aquí entre 2 por 512 5 por 64 1 por 8 Y 0 por 1 2 por 512 nos da 1024 5 por 64 nos da 320 1 por 8 nos da 8 Y 0 por 1 nos da 0 Sumamos y de esta manera obtenemos el número en base 10 Aquí nos daría 12 a 1 5 3 Y en total nos daría 1.352 Que es el número que estábamos buscando 2.503 4.503 7.604 7.504 7.504 9.504 Gracias.